¿Qué es lo que quiere Nedim de tu hijo? Juzgando por tu reacción, puedo ver que no te dijo. Y es porque te quiere tener engañada y usarte cuando lo necesite. Si lo que buscas es dañar a mi hijo y destruirle toda su vida, lo vas a lograr. Con Nedim. Pero no olvides que por eso estás aquí. Y Zeng sufrirá por tu mano. Manipuladora. Tú eres el objetivo y Nedim te tiene en su mira. Además que no cambia nada si esto termina afectando a tu hijo. Porque para ser sincera no me importa nada. Te estás engañando. ¿No crees que he notado con qué ojos ves a mi hijo? Lo siento, pequeña. Pero el amor es así. No importa cuánto llegue a doler. No importa cuánto quieras esconderlo. Negarlo siempre se nota. Y no puedes separarlo de tu corazón sin que te destruya. Y tampoco, por mucho que estés dolida, lo puedes reemplazar. Nedim y Zemre se aman y tarde o temprano los dos terminarán juntos. ¿Y qué pasará entonces? ¿Quién consolará a Zeng? ¿Con quién terminará él? Zeng podría terminar junto a ti, Seren. Cuando llegue la hora de la verdad, encontrarás al hombre del que estás enamorada de una vez. Así que te sugiero que seas honesta y hagas lo mejor. ¡Despierta! ¡No me importa lo que dices! ¡No me importa nada, tu hijo, idiota! ¡No me importa en absoluto tu hijo, maldita bruja! ¡No traicionaré a Nedim por tu hijo! ¡Nedim me va a ayudar! ¡No voy a vender a Nedim! ¡No lo haré! Nos preparamos para recibir el año nuevo más incómodo de nuestras vidas, gracias a ti. Gracias a la familia. Cariño, perdona, aunque supongo que tienes razón, que el año se arruinó con el matrimonio falso que resultó al final ser verdadero. Aunque, técnicamente, el afectado fuiste tú, primo. Con el hecho que mi cuñada se casó con mi hermano por ti y que ahora eso es solo una teoría, estoy segura que este año esta familia se volverá completamente loca. ¿Crees que si nos celebramos y nos engañamos, podríamos salvarnos de enloquecer? ¿Entonces quieres permanecer en el año pasado? No, ese año solo pasaron puras pesadillas. Ni siquiera pudimos organizar una buena fiesta ahora. Pero si tú organizas las fiestas. ¡Qué tonta eres, Amla! ¡Qué tonta eres! Nedim, disculpa. Lo mejor del año definitivamente fue que te recuperaste. Eres un ángel. Se podría decir que este será tu primer año nuevo así. Y te prometo que vamos a celebrar a toda máquina. No te preocupes. Celebraremos este año nuevo. ¿Y yo qué pensé que no lograría llegar al año siguiente? Qué bueno. Me quedé a dormir con una amiga y me desperté sabiendo que mi mamá fue al hospital. Cuando voy, me dijeron que ya se había ido. Y después imaginé que al recuperarse, iría de compras para comprar regalos de año nuevo. Pero no veo ningún regalo. ¿Crees que tu madre olvidaría ese detalle, querida? Te daré tus regalos después de la cena. ¡Ah! Llegó la pareja postiza. Me encantaría escuchar su historia, mis bebés. Pero tengo que atender una compra desenfrenada de año nuevo, lo siento. Por ahora, no te trataré como mi cuñada. Aunque no sé si debería, creo que estoy confundida. Mamá, tú puedes encontrar a la esposa de mi hermano. Aunque es falsa, se comporta como de verdad. ¡Qué víbora! ¡Qué malvada! Por favor, casi es año nuevo. Los polos se derriten mientras la familia Crachay se junta. Vengan, júntense para la foto. Estas serán las últimas selfies del año. ¡Vamla! ¡Medina, acércate! Mis seguidores esperan la foto familiar. Mamá, ven para acá. Ven, acá. Muy bien. Necesitamos al padre de familia. ¿Papá? No te quedes ahí. Ven a la foto. Estamos tomando una foto para despedir el año. Ven. Olvidé mi selfie stick. Mi brazo es algo corto. Espera. Yo puedo tomarla. La familia Crachay con estilo. La familia Crachay con estilo. No te quedes ahí. 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 Ah, Norten. Dambla no podrá llegar, así que comerá afuera. Prepara la mesa pensando en eso. Está bien. Esta noche será tarde, Norten. Cenaremos tarde. Eh, muy bien, señor. ¿Así que vamos a cenar tarde, cariño? Tendremos una visita, Zenis. ¿Y por qué no lo supe? ¿Es necesario, Zenis? Doctora Oya. Eh, lo siento. ¿Estás hablando por teléfono? Si es así, puedo dejarte solo si es privado. No, no. Solo estaba mirando. Nadim. Oye. Ahora no hay secretos entre nosotros, ¿verdad? Ahora somos un equipo. Es el momento adecuado. Quiero decir que ahora puedes confiar en mí. Ya sabes cuáles son mis razones. Ahora puedes contarme cuál es el gran problema entre tú y tu tía. No me presiones. Aún no estoy listo. Sé lo que Zenis te hizo, pero aún no sé la razón. ¿Por qué es tan difícil para ti? Solo quiero entenderlo. ¿Por qué es tan difícil hablar sobre lo que pasó, Nadim? Es duro, ¿de acuerdo? Es duro y punto. No me presiones más. Está bien. Disculpa. Tengo mucho en qué pensar. No quise gritarte. No te preocupes. No confías, lo entiendo. Y estás evitando discutir conmigo. Solo estás tratando de entretenerme para mantenerme fuera de tu camino. Seren. A pesar de lo que me hiciste ayer, te sostuve en la mano. No es ese el motivo. Ambos somos un equipo. Pero tienes que ganarte mi confianza. Y no lo lograrás presionándome. Ten paciencia. Te lo diré el próximo año. No te preocupes. El año casi acaba. Lo sé. Debería irme. Para que puedas reírte de mí. Voy a ganarme tu confianza. No volveré a confiar en esa maldita. No me rendiré. Lo lograré. Olvidé algo.